Oye, vine Henry, yo vine aquí y este fue el que tú me soltaste, que estaba, este que es 50 qué? 50 y 50, 50 morrillero pura con un veleño puro. 50 morrillero pura, la otra vez que yo vine y especiar el palomo todavía va, tío, la gente que dice que los morrilleros son pataflojas y todo eso. Bueno, mira ese ahí, lo voy a tirar. No sé, es en el light. Alabado, viejo, que clase de coletón. Guantes lo que tiene. No, no, pídate. No, lo que metiste es, es una nave, ¿verdad? Alabado. Este era el prototipo que ustedes iban a meter para competir y eso, ¿no? Claro, mío, la lomo más largo. Lo que mi hija ese fue, no, se perdió. Qué lástima que no lo puedo. Qué lástima que no lo puedo coger bien. Ese palomo tiene un vuelo especial. Míralo allá, el que va en punta, ¿no? Ese es el sucio. El prieto, este es el prieto. Este aquí. Y lo lo había pegado. No, 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 es verdad que huele pegado. No, no, es verdad que huele pegado. Es el que va en el medio, ¿no? Con el cabo. Sí, el que va en punta. No, no, es verdad que el palomo está... Pero arriba la paloma, ahí, ¿no? Sí, sí, no, se suelta. Sí, porque la gente tiene una mala opinión del morrillero. Yo no sé si serán los cruces que hace la gente, que le han aflojado los patos. Pero no, no, este palomo nunca se ha tirado. Oye, para eso. Oye, para eso. No, no, este palomo nunca se ha tirado. Oye, para eso. Oye, para eso. Oye, para eso. Es un titi, ¿qué tiempo tiene ese palomo? No, ese palomo ya tiene años. Ya, ah, verdad. Sí, no, el otro, el otro que fue, que tú me soltaste el que más... No, tremendo el vuelo que tiene ese bicho. La paloma, ahí. Tú me soltaste otro que era más pichón. Que era de... Que era de... Tenía tres cosas arriba, tres razas arriba. Ah, tengo otro que es... Mira, creo que trae la paloma. Mira, trae la paloma ahí. Qué lindo vuelo a hacer. El otro es triple. El triple hibridación que tú le dijiste. Era más pichón, ¿no? El loro tiene morriero, balear y veleño. Y veleño. Estás trabajando con raza. Con raza, raza pura. Sin usar el criollo. Sin usar el criollo. Y esta idea la fue tuya y de Mijail, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es Mijail. No, y tuya también. Yo sé que entre los dos... Mira, 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 rimando la paloma, compadre. Casi la tira, mira. No. Y cajón. Como el cajón de esos palos. De primera, ¿eh? Oye, esa idea fue... Si esa idea nació, me acuerdo, allá con Ferrer y... Y el grupo de muchachos en la competencia de Guanagoa, que Mijail quería competir con ese tipo. Con raza. Con raza, nada más. Qué lástima que él se fue y tú estás al... Ay, dejó todos los artículos aquí. Yo se los atiendo a él aquí. Y tú, vaya, porque... Yo sé, compadre. Y puestos. Están puestos ahí. No, y puestos. Sí, 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 sí. Que no hay... Mira el bol de ese palomo. Sí, no, no. Mira el bol de ese palomo. Sí. Sí, no, bueno, palomo. No, no, yo le doy... Mira, yo le doy mérito al que... Al que logre. Resultado. No me interesa con lo que sea, Henry. Con lo que sea. Porque yo me voy a meter en algo. Que fulanito dice, o me enganito repite. Y al final muero de ese engaño. No, yo voy con lo que sea práctico. Resultado. Muchas líneas han dado resultado. Pero yo busco y pruebo aquí. Y busco hasta que encuentro lo mío. Y para adelante, Henry. A ti te como... Yo lo que lo he logrado... Bueno, ahí lo está bien. Los pares esos palomos nunca han volado. Los pares esos palomos nunca han volado. Un reproductor. De exposición. De exposición. De exposición. De exposición. De esos palomos. Ustedes fueron a buscarlo. Está volado. Ah, claro que sí. Está volado. Sí, claro. Raza de exposición. Ahí. Veleño puro. Y una morriera pura. El 100%. Los dos al 100%. De exposición. Yo los uní y salió ese palomón. Voladora. No, no. Y qué tiempo. Eso es. Es rato kilométrico. Es increíble, Henry. Y mira, mira. Pegando palomas. Y no, que te la hace. ¿Qué pasa? Mira, para los que querían cola. Bueno, por aquí los muchachos. Los muchachos. Dicen que los palomos míos. Yo no los tengo que marcar. Porque como ellos no hay. La cola de esos palomos. No las tienen ahí por aquí. Oye, batido. Fajado aquí el palomeo. Verdad que una tarde en Guanabaco. Regla. Es una tarde, ¿sabes? De palomeo. Hay que tener bala para volar aquí. Si no tienes buenas balas. Te quedas en esa muerte. Te quedas en esa. Yo los muchachos. Te digo a ti. Los pichones no me dan a báster. Eso que yo lo hago. Ya voy a hablar del que tiene. Que ha bajado. Ha bajado una tona de palomas, Henry. El pichón que tiene. Que ha bajado una tona de palomas. Ese que tiene. Ese es un triple. Triple hibridación. Ese tiene morriero. Mira, trae una palomita atrás, Henry. Mírala. Mira la tira, Henry. La viene, la viene, la viene. Mira. Mira, Henry. Se tiró. Mira la palomita ahí floreando. Ahí, mira pegadita. Esa es la intención. El palomo que pasa y pasa paloma. Ahí es donde yo veo. Y el tirache tiene que ver eso. O sea, es un cajón increíble. Mira, de nuevo. No, eh. No, yo lo vi la otra vez que lo grabé. Eso es lo que yo veo cuando yo subo un techo. Acero. De ver que el palomo me arrime paloma. Eso de volar por volar no lo quiero. Verdad, suéltame. Lo voy a dejar para... No, no. Es para arriba de la paloma de nuevo. Mira. Batido con la paloma para darle la vuelta. Míralo. Ahí, la vuelta y para ahí. Míralo aquí bajito. Como viene pegadito a las matas. Un padre. Qué placer. Mira, eh. Y le siguió. Y le siguió. Y le siguió. Le siguió. Qué lástima. La visibilidad aquí. Míralo ahí. Míralo con la paloma. Un padre. Pero pegadito ahí. Ahí trabajándola. Aquí está muy lleno. Sí, está muy lleno de mata. Ese es el problema. Míralo. Viene bajito. Pero casi. Mira la paloma. Mira. Una cabrona. Una cabrona. Y él de nuevo. Le pasó por arriba. Y para acá. Mira la trae. Mira el paloma ahí. Que va a haber un tope limpio. Limpio. Viene. Viene. Míralo aquí. Míralo aquí. Se tiró. Y la palomita. Floreó por ahí. Pasó por allá. No la veo bien. Porque a ver. Porque hay muchas maras. La verdad. Pero no. Es la intención. Es lo que yo veo. Mi hermano. Es lo que yo veo. El animal. Mira. Desesperado de nuevo. Eso es. Pico. Aviente y para allá. Al abajo, viejo. Déjame dejar para el otro. Hervie. Lo trono.